Durante la jornada de este martes se fueron suspendidas en las dos jornadas, matutina y vespertina, mientras que personal docente y padres de familia debieron colaborar en la remoción de los escombros. En este momento están ayudando, se está ayudando a levantar los escombros para que ya toquen en su normalidad. El incendio se inició alrededor de las 5 de la mañana de este martes. Salimos toditos y venimos, ya estaba prendida la aula ahí. Antes gracias a Dios sin lamentar consecuencias honestas de seres humanos. En ese espacio funcionaba el departamento de consejería estudiantil, oficina que fue construida en madera y caña y que gracias al esfuerzo de los padres de familia, quienes colaboraron con donaciones y hasta con mano de obra, fue posible inaugurarla recién hace un año. Sí, porque son puros archivos que se han perdido ahí nada más, entonces no se sabe qué habrá pasado, porque habrá ocasionado el incendio. La unidad educativa José Martí desde hace 7 años presta servicios en la cooperativa La Camila, perteneciente a Montesinaí. Cuenta con 1.400 estudiantes de ambas jornadas. Hasta el momento se desconoce qué provocó el flagelo. Producto de las llamas también hubo daños a una de las aulas contiguas. Esperemos que se pueda recuperar por medio de cualquier ONG o cualquier persona caritativa que nos ayude para implementar el DSE, porque es muy necesario el departamento de consejería estudiantil. Informó.